Madre, ve para mis cosas Pobre que tengo que partir A buscar nuevas fortunas Aunque me cueste salir Solo te pido, no olvides De darme tu bendición Pero el destino me lleva Y junto a él yo me voy Que triste es ver una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que adora Y no ha de volver jamás Y mi suena a lo mejor se ve Ay, qué tristeza me da Al saber que dejo todo Madre, no me ayudar Qué triste es ver una madre Y mi ciudad a lo mejor se ve Ay, qué triste es ver una madre Ay, qué tristeza me da Qué triste es ver una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que adora Y no ha de volver jamás Y no ha de volver jamás Y no ha de volver jamás Y no ha de volver jamás